Hola, buenas tardes a la gente de Europa, buenos días. Tenemos espectadores en Sudáfrica, en Latinoamérica. Bienvenidos a todos al Centro de Idiomas Complutense. Mi nombre es Carmen, soy la directora de este equipo fantástico que me rodea y demás personas que no podéis ver ahora aquí, pero estamos todos. Y me gustaría, antes de nada, daros la bienvenida, como os decía, y comentaros que, como sabéis, se sortea un curso totalmente gratuito de todos los idiomas que ofrecemos. Las condiciones para el sorteo que tenéis en nuestra página web son que estéis inscritos, como ya estáis, perdón, que participéis hasta el final. Hay que quedarse hasta el final. No va a durar mucho, no os preocupéis. Es muy entretenido. Hay muchos vídeos de alumnos como vosotros. Os va a gustar. Y seguirnos en alguna de nuestras redes. Nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir también en Instagram, donde está la Fundación Complutense, o en Facebook. Además, otro de los requisitos es que, por supuesto, seáis mayores de 16 años y que hayáis hecho algún comentario sobre este webinario en redes previa a su realización. Bueno, pues, sin más preámbulo, hola, buenas tardes. Vemos que hay gente en el chat comentando. Recordad también que podéis hacer preguntas en el apartado de preguntas y daremos respuesta a todas ellas o a la mayoría de ellas al final de esta sesión. Bueno, voy a comenzar con una breve presentación de nuestro centro antes de darle la palabra a mis compañeros, los coordinadores de las distintas secciones. Como veis, somos el centro oficial de idiomas de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos un número muy alto de alumnos. Más de 3.000 alumnos, como podéis ver aquí, estudian con nosotros cada año. Y más de 2.000 alumnos hacen con nosotros las pruebas de Erasmus, así como exámenes oficiales y exámenes de acreditación de niveles de distintos idiomas. Tenemos actualmente más de 15 idiomas diferentes y creciendo. Y ofrecemos también un gabinete lingüístico que, en esta ocasión, tal vez si sois alumnos de idiomas, nos interese tanto, pero es muy interesante para, por ejemplo, corrección de textos escritos, artículos de investigación, etcétera. ¿Qué más os puedo contar? Porque creo que es importante que estéis con nosotros o que podáis ganar estudiando con nosotros. Estamos en el campus. En el campus, pero ahora, por motivos de la pandemia y demás, todas nuestras clases se ofrecen también en streaming. Están online, pero de manera síncrona con vuestros profesores. No es un curso en el que estáis solos, sino que el profesor está como estoy ahora yo hablando con vosotros. Y nuestros precios son muy competitivos, sobre todo para los alumnos Complutense, que tienen un descuento del 30%. Pero para todos nuestros alumnos, una vez que empiezan con nosotros, sí que hay descuentos adicionales de fidelización por continuidad. Se puede pagar la matrícula de forma fraccionada, lo cual creo que también es muy interesante. Y como os contarán mis compañeros, se ofrece una gran calidad docente, además de créditos FTS para el marco, bueno, dentro del marco europeo. ¿Qué cursos podéis hacer con nosotros? Tenemos cursos de 60 horas cuatrimestrales. Por ellos, os dan hasta 4 FTS. También hay cursos anuales de idiomas como el japonés, el sueco y el ruso. En verano, tenemos cursos intensivos de 30 o de 60 horas, que suelen ser en julio, en junio. Este año ha sido en julio. Y han sido online. Y ofrecemos también, es importante que miréis nuestra página web, porque esta información se publica ahí, talleres gratuitos, y algunos no gratuitos, para preparar exámenes, como por ejemplo, el examen de Erasmus, el topic, el OSD, etcétera. ¿Qué más? Bueno, nuestras clases son muy comunicativas. Y esto creo que es muy importante, hacer hincapié en que casi todo lo que se hace en clase es interacción oral y comprensión de audio. Por supuesto, también se estudian otras destrezas, pero se hace especial hincapié en esta parte comunicativa. Yo he sido alumna, soy alumna de idiomas completenses, incluso ahora, ya a mi edad. Y os he de decir que se pasan muy bien en las clases. ¿Qué más os podemos ofrecer? Somos también el centro examinador oficial para exámenes oficiales de Cambridge. Tenemos dos convocatorias, en marzo y en junio, para el OSD, también con dos convocatorias, el examen oficial de alemán, el NOKEN de japonés y topic de coreano. Además de eso, también, como ya os comentaba, hacemos las pruebas de acreditación de nivel cuando os queréis marchar de Erasmus a estudiar fuera. Los alumnos completenses pagan una pequeña cantidad que tenéis aquí indicada y el resto paga un poquitín más. Y, asimismo, también podéis acreditar vuestro nivel para entrar en másteres en distintos grados. Actualmente, además, estas pruebas de nivel se están haciendo online, desde la comodidad de casa, no tenéis que desplazaros a ningún sitio. Bueno, pues poco más. Simplemente que aquí está nuestra web, que es muy fácil de recordar, idiomascomplutense.es. Y espero que muchos de vosotros decidáis estudiar en nuestro centro. No os vais a arrepentir, ya veréis. Y, simplemente, terminar, antes de dar la palabra a mi compañera Braña, coordinadora de alemán y de idiomas germánicos y eslavos, muchísimas gracias en todos los idiomas que vais a poder aprender con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde los estáis conectando. A mí me gustaría empezar mi presentación con un vídeo en el que nuestros alumnos, los alumnos de alemán, están contestando la pregunta, ¿por qué estudiar alemán en idiomas computense? Por la cercanía que me ofrecía con el sitio donde estudio. Tienen una oferta lingüística que supera cualquier otra Academia de Madrid. El programa que tienen aquí me ha parecido fantástico. El dinamismo de las clases. La gran variedad de niveles que te ofrecen. Te asesoran en la educación, también te impulsan a pedir becas Erasmus. Y me queda muy bien por los horarios. Cómo da las clases la profesora. Son bastante amenas porque se utilizan muchos medios, son también interactivas. Constantemente estamos cambiando de actividad y de tipo de actividad. Algún día me gustaría especializarme en periodismo internacional. Y nos da acceso a otras oportunidades. A lo mejor te piensas que vas a estar toda tu vida en España y de repente te destinas a Alemania, a Austria y necesitas conocer el idioma. Son una grandísima oportunidad para estudiar en el extranjero. Te permiten estudiar, te permiten vivir, te permiten trabajar, te permiten hacer investigación en Alemania o incluso si quieres perfeccionar tu idioma puedes ir un verano y aprenderlo. Y además son remuneradas, cosa que lo mejor que un estudiante podría pedir. Sí pediría la beca Erasmus y de hecho tengo la intención. Estudiar Alemania es maravilloso y una experiencia enriquecedora y te lo recomendaría a cualquier persona que si la lanzase a ello. Me estoy planteando pedirla en un país de habla alemana. No solo por la calidad de la enseñanza, que se le atribuye a Alemania y a Suiza sobre todo, sino también porque... Estudiar alemán es una experiencia que recomienda el pueblo del mundo y más teniéndolo tan al alcance de nuestras manos. ¿Podría comenzar nuestro compañero de inglés, por favor? Richard, cuando quieras. Hola, muy buenas a todos. Bueno, me toca entrar un poco más de lo esperado, pero como siempre me damos competencia y estamos listos para todo. En inglés, principalmente, la cuestión que más me hago es que hay dos grandes retos ahora mismo en inglés. Cada vez que vienen alumnos a nosotros, es que cada vez las exigencias en inglés son más. La gente cada vez viene con más nivel y en el mundo que vivimos ahora, globalizado, más o menos la gente ya va pidiendo cada vez más nivel. O sea, donde antes venía con B1 y B2, que obviamente lo damos, la gente viene pidiendo B2, C1 y C2 y obviamente damos todos los niveles. También, cada vez más, se usa inglés como una herramienta para aprender otra cosa. Sea en la vida académica, para que necesitas inglés de medicina para asistir a conferencias, o inglés científico, o incluso inglés para tocar piano. O sea, cualquier cosa se usa inglés para aprender otra cosa. Y en esto cada vez más vamos enfocando nuestras clases, que es una cosa muy importante. Por eso, también tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hace un año, obviamente, como han dicho muchos, la mayoría de nuestras clases estaban presenciales, con todo con esto conlleva. Y desde marzo, obviamente, hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad de las clases en streaming y buscando las ventajas que eso nos puede ofrecer. Como veis en este webinar, tenemos gente de todo el mundo que estudia con nosotros. En nuestros cursos del verano, tuvimos gente estudiando con nosotros a la vez desde la Ciudad de México, desde Teherán y desde acá, en Senegal. Entonces, eso es una cosa que cada vez vamos a ir buscando como una ventaja para hacer la cosa más global. En cuestión de nuestros cursos, más o menos intentamos dividir según la necesidad de cada persona, porque hay muchos grupos de personas que no siempre buscan lo mismo. Y una de las cosas que van cambiando con el tiempo es no solo la exigencia de saber más, pero saber más de lo tuyo. O sea, esto es lo que a mí realmente me interesa. Por eso, ofrecemos cursos PDI, que son para la gente de docencia e investigación de la misma computense y otras universidades incluso. Y también dividimos los grupos entre la gente que quiere estudiar inglés por fines generales, que puede ser las cuatro respetas, para la vez que la gente que tiene necesidad o interés en sacar una certificación. O sea, una certificación de Cambridge o de acreditación o de Erasmus. Y vamos organizando los grupos para que cada persona esté bien colocado. También vamos a empezar a ofrecer talleres de interés específicos. Esto lo hicimos el año pasado. Hicimos talleres específicos para preparar el Erasmus y salieron con mucho éxito. Y también tenemos pensados, mira, montando otro tipo de talleres de duración más corta. Y para esto os pido que vais mirando la página web para más información. También lo que mi trabajo, el trabajo del centro ha cambiado mucho es que asesoramos, vamos a hacer, bueno, tenemos que contestar más preguntas. La gente viene pidiéndonos cada vez más información. Realmente, ¿qué es una acreditación B2? ¿Qué es la diferencia entre un B2 y un Fert Certificate? Necesito establecer o saber exactamente por dónde voy. Y intentamos ofrecer no solo consejos a corto plazo, pero también ofrecer como tipo de hoja de ruta, donde la gente puede ir planificando sus estudios a corto y a medio plazo. La pregunta que más me hacen es, ¿cuánto tiempo voy a tardar a conseguir el C1? Lo siento, eso no soy el mago, no soy Harry Potter, no puedo contestar esto. Y la otra pregunta que me hacen mucho es, ¿cuándo caduca mi certificado? Pues, os digo, si tuviera un euro cada vez que me hiciese esta pregunta, no estaría con vosotros esta tarde. Pero, en principio, cada certificado tiene la validez que lo quiere ir a la persona que lo mire. Entonces, hay que elegir muy bien el momento, cuándo quieres hacer la certificación, cuándo realmente me va a servir este certificado. Viendo idiomas completenses, a sacar una acreditación, un Certificate. Pero, ¿ahora es el momento? Entonces, por eso intentamos dar consejos sobre eso. Entonces, por eso termino, para decir que, obviamente, lo más importante hoy sois vosotros y vuestras preguntas, que yo, para el Departamento de Inglés, el Departamento de Inglés, estamos live o estamos en directo cada miércoles en Meet, entre las 4 y las 5, hora española. Entonces, también estamos ahí para la gente de Buenos Aires y Ciudad de México. Y el enlace lo vais a encontrar tanto en nuestra página de LinkedIn que en la página web. Y ahí, la gente entra y me pueden hacer preguntas directamente sobre las necesidades que puedan tener. ¿Vale? Ahora veo que ha vuelto mi compañera Abraña. Entonces, termino con lo de inglés y devuelvo la palabra a mi compañera de alemán y lenguas eslavas. Gracias. Muchas gracias, Richard. Lo siento mucho por el empiezo tan accidentado, pero aquí estoy de nuevo. Habéis visto el vídeo, pues, y habéis oído las opiniones de nuestros alumnos. Sí, es cierto, hay muchas razones para estudiar alemán. La parte económica es solamente una parte de de las razones por qué se puede estudiar esto, este idioma. Las becas de AAD son accesibles a todos nuestros alumnos, a todos los alumnos de alemán que quieren pasarse un verano estudiando este idioma en Alemania y recibiendo dinero por ello. Se pueden recibir hasta unos 950 euros. También es interesante que en Alemania, en las universidades alemanas, en varias Bundesländer, el estudio es prácticamente gratis, no se pagan las tasas de matrícula y en Austria las tasas de matrícula no se pagan ni para el grado ni para el máster. Así que esto es un dato bastante interesante. Luego, también hay razones, otro tipo de razones, como por ejemplo, excelentes oportunidades de empleo. Ya sabéis que Alemania es una gran potencia económica, también una gran potencia intelectual. Alemania está en el tercer mundo de los premios Nobel y la cuna de los filósofos y de la filosofía moderna. Además, alemán es la lengua más hablada como lengua materna en la Unión Europea. No es inglés, es alemán precisamente. Y es la segunda lengua de Europa tras el ruso. Y por último, en España, a los españoles, hay solamente 3% de españoles que hablan alemán. Así que puede ser un idioma que justamente te va a abrir las puertas para muchas oportunidades personales. Ahora bien, ¿por qué estudiar alemán con nosotros? Como Carmen ya ha mencionado, nuestras clases este cuatrimestre son plenamente online, en el formato de live streaming. Puedes conectarte cómodamente desde tu casa. Son accesibles para todo el mundo. Tienen la ventaja que el profesor está contigo durante toda la clase, pero también puedes ver las clases grabadas en tu tiempo cuando te conviene fuera del horario de clase. Así que esto es una gran ventaja. Nuestros cursos son interactivos, dinámicos, prácticos y digitales. Nos aprovechamos de todas las ventajas tecnológicas. Utilizamos Moodle y Collaborate para comunicarnos con los alumnos, pero además Gamification forma una parte fundamental dentro y fuera de la clase. Trabajamos con las aplicaciones de juego como Kahoot, Quizlet, Edpuzzle, Socratic, Mentimeter, y también utilizamos un libro digital dentro de clase en la plataforma Blink Learning. Pero no te asustes si no tienes conocimiento tecnológico. Estas clases son para todo el mundo. Nuestras clases son abiertas para todo el mundo y vas a aprender rapidísimo lo que necesitas para poder seguir nuestras clases. Por último, también me gustaría mencionar que somos el centro examinador. Somos el centro oficial del examen alemán USD. Como Carmen ya había mencionado, normalmente en mayo y en septiembre. Este año los alumnos también podían aprovecharse de un curso gratuito, un taller gratuito de preparación para el examen oral. Y por último, me gustaría comentar que todos nuestros alumnos van a recibir una información detallada sobre las becas de AAD en noviembre. Ahora me gustaría mencionar también otros idiomas que están en mi sección, como son los idiomas neerlandés y sueco. ¿Para quiénes podrían ser interesantes? Estos idiomas son muy interesantes para los alumnos de Erasmus, los trabajadores en el sector turístico y sanitario, porque hay muchas posibilidades de empleo en estos países, y también para las profesiones como traductores y filólogos. En general, también sirve para un acercamiento a una cultura alta, arte y literatura muy ricos. Los ministerios de Educación y Cultura de Países Bajos y Flandes se fomentan especialmente las becas de estudio para los estudiantes extranjeros de neerlandés. Así que no solamente en alemán, pero también en neerlandés puedes optar por una beca. Y por último, ruso es la cuarta lengua más hablada del mundo, es la primera lengua más hablada de Europa, con unos 145 millones de nativos, y se puede aprender su alfabeto solamente en una clase. Así que no te asustes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora doy la palabra a mi compañera Almudena, coordinadora de francés. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estéis, a todos y a todas, voy a intentar ser breve, porque creo que lo más importante es la segunda parte, donde vosotros nos realicéis las preguntas y dudas que tenéis. En la sección de francés ofertamos exámenes para la beca Erasmus, el año pasado tuvimos unos 250 alumnos, tenemos también exámenes de acreditación del nivel B1 y del nivel B2, en febrero y en septiembre, y luego ofertamos los cursos cuatrimestrales de 60 horas y curso intensivo de verano también de 60 horas. Los niveles que tenemos es desde el A1 hasta el C1-2. El C1-2 quiere decir que si se realiza y se aprueba ese curso, ya es el C1 completo. A causa de la pandemia solamente tenemos dos cursos presenciales este año y todos los demás van a ser en streaming. Para ello, como ha dicho mi compañera Abraña, pues utilizamos las nuevas tecnologías, Google Meet, el campus virtual de la UCM, Moodle, y dentro de ello Collaborate, que nos permite repartir a los alumnos en diferentes salas para que puedan realizar actividades en binomio, un grupo de tres o cuatro. En general, nuestros alumnos tienen más dificultades para tanto la expresión oral como la expresión escrita y estas dos destrezas las trabajamos muy especialmente, pues con actividades de interacción y trabajos escritos, aunque estos normalmente fuera del aula. Las clases son muy amenas, utilizamos también, como ha dicho Braña, CAUT, Socrates, Metimenter, todos estos para hacer pequeños repasos cada vez que terminamos una clase. Otra cosa interesante que tenemos es que cada profesor tiene un blog específico para su clase en el que indican todo lo que se ha realizado durante la clase y además ponemos ejercicios que se corrigen inmediatamente, autocorregibles, y para poder aprofundizar en lo que se ha dado un poquito antes. En cualquier clase de francés, siempre va acompañada de una pequeña inmersión en la civilización y cultura francesa a través de vídeos, de cortos, de canciones o de publicidad. En ellos se muestran los usos y costumbres de los franceses. Me gustaría también señalar que el francés es una lengua analítica que al mismo tiempo que se aprende, estructura nuestro pensamiento y nos enseña además a argumentar y debatir, algo que le adoran los franceses, el debate. Hablar francés quiere también decir hablar de cine, de música, de literatura y todo esto, por supuesto, va a quedar reflejado en nuestras clases con la gran calidad de docentes que tenemos. ¿Y por qué estudiar francés? Pues, como ha dicho también mi compañera Braña, tanto los grados como los másteres son mucho más baratos que en España. Normalmente un grado cuesta alrededor de 150 euros por curso y los másteres están entre 300 y 600 euros dependiendo de si son científicos o de humanidades. Trabajo, pues como casi ahora en todas partes, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, veterinarios, se necesita muchísima gente y se ofrece bastante trabajo. Y nada más, simplemente ya esperamos a la parte de las preguntas y paso la palabra a mi compañero de lenguas orientales e italiano, Maximiliano. Buenas tardes, buenos días para los que están en Hispanoamérica o en América. Yo quería empezar con una presentación para que pueda enseñar exactamente todo lo que hacemos en esta sección. Empezaré. Como ven, ya esos son los idiomas que están en nuestra sección. Entonces, mi presentación durará un poquito más de tiempo que la de mis compañeros. Empezaré hablando rápidamente de los cursos que tenemos, las clases, como ya he sido dicho, son objetivos reales, que practicamos todas las destrezas, incluso en estos idiomas, la interacción y la comprensión oral de particular manera. Y que tenemos ya todos cursos online desde el marzo pasado. Hemos notado en nuestra sección, hemos adoptado la aplicación Zoom, porque resulta ser una plataforma muy ágil y particularmente apta para la enseñanza de idiomas y que además nos ofrece una aula virtual en la que todos los participantes, tanto los alumnos como los profesores, nos podemos ver a la vez y nos permite así aplicar también en un contexto virtual el aprendizaje cooperativo y comunicativo que marca nuestra metodología en todo el centro. Además, como ya he mencionado anteriormente, utilizamos muchísimas aplicaciones online de distinto tipo, según las necesidades del momento, para tener una clase virtual lo más parecida a la presencial y que nos permita incluir también aspectos lúdicos y culturales que, como todos sabemos, son fundamentales para que las estructuras lingüísticas se fijen de forma natural en los aprendices. Pues empezaré con japonés, que, contrariamente a lo que pueda pensar la mayoría de la gente, es el cuarto idioma más estudiado en este centro. Los cursos de japonés son anuales, de 75 horas, van de octubre a mayo, y tenemos también cursos intensivos de 40 horas en julio, donde damos cursos un poco más específicos. Precisamente este julio pasado se ofertó el curso de vivir y viajar en Japón. Los niveles de japonés van de los principiantes absolutos, de A1-1, hasta el B2. Y antes, ante el éxito que ha habido el traspase de presencial a online, hemos decidido, también por obvias razones de inseguridad sanitaria, tener todos los cursos de esta sección, no solo de japonés, online, en streaming. Bien, ¿qué hacemos todo en japonés? Bueno, lo primero es que cada año organizamos encuentros de intercambio lingüístico con alumnos universitarios de Japón, concretamente de la Universidad de Tohoku. En esos encuentros, los alumnos interactúan, hablan, practican el japonés, intercambiando también conocimientos culturales, como se puede ver en estas imágenes que estoy enseñando, que todo resulta en una actividad muy apreciada por los alumnos y que además de ser un excelente ejercicio para fijar el idioma y practicarlo mucho, les permite también conocer y mantener contacto y sobre todo hacer amigos con japoneses no residentes en España. Luego, como al principio ya ha mencionado nuestra directora, somos también el centro examinador de Noken, el examen oficial de aptitud de lengua japonesa. Lo hacemos el primer domingo en julio y en estas sesiones, se apuntaron en el 2016, empezamos y desde entonces no ha parado de crecer el número y estamos alrededor de una media de unos 400, 450 examinandos por sesión. Y todos los examinandos no presiden solo de España, hay muchísimos que vienen de Europa, de Medio Oriente y también del norte de África. Así que esa es otra cosa que ofertamos en idiomas complutenses. En japonés también tenemos el Kanken, que es la prueba de aptitud en el conocimiento de los kanjis. Se trata de un examen de nivel de lectura y escritura y correcto empleo de los kanjis en la lengua japonesa. Para los alumnos de idiomas complutenses, les tramitamos todo para la correcta inscripción y también para la recogida y entrega de los certificados en las distintas convocatorias de ese examen que tienen lugar, son presenciales y tienen lugar en Madrid. También tenemos el concurso de teatro japonés en España. Cada dos años, los alumnos de japonés de idiomas complutenses participan en el concurso de teatro japonés en España, que es organizado por la Asociación de Profesores de Japonés en España, la Fundación Japón y la Embajada de Japón. Este concurso les brinda no solo una estupenda oportunidad de practicar el idioma de forma amena y artística, con el apoyo de nuestro profesorado estupendo y altamente preparado y cualificado, sino también de conocer a alumnos de Japón de toda España, porque en ese concurso participan todos los centros de España. Aquí quiero compartirles con ustedes algunas fotos de la fase preparatoria, de las piezas, como se ven, los alumnos en el aula están preparando sus piezas y al final también la ejecución de las piezas, el fallo del jurado y los premios. Además, en japonés y también en otros idiomas, cuando es el caso, tenemos encuentros culturales y informativos para que los alumnos de idiomas complutenses tengan acceso a las novedades relativas a Japón, como por ejemplo, cuando vino el año pasado el coordinador de cultura y de educación de la embajada de Japón para presentar el sistema de becas para estudiar en Japón, de gobierno de Japón. O cuando se organizaron los encuentros sobre cómo organizar la propia estancia en Japón. Dicho eso, me gustaría ahora presentarles un vídeo en que un alumno del cuatrimestre pasado nos cuenta un poco la... la... su experiencia. Desde que voy al Centro Superior de Idiomas Modernos he aprendido mucho del japonés, a la salir y escribir. Puedo mirar los libros y seguir aprendiendo aunque me gustaría volver a juntarme los cursos que se aprende mucho mejor. Los compañeros son geniales, los profesores también y tienen nivel nativo que es lo que yo quiero conseguir. No puedo parar hasta hacerme con ese nivel nativo. Aunque en este curso hubo un virus a mitad que nos impide ir a clase casi no se notaban sus efectos porque online lo hicimos muy bien. Estuvimos todos juntos y lo pasamos muy bien. ¿Y qué más decir? Aprender este curso ha sido Totemo Moshiroi. ¿Y qué más decir? Aprender este curso ha sido Totemo Moshiroi. Muy bien. Entonces, visto el vídeo eso, yo creo que ha quedado claro que por todas esas razones y por tener un equipo tan estupendo de profesoras como lo que tenemos en idiomas complutense, este es el centro sin dura más especializado para estudiar y profundizar el estudio del japonés. Ahora quisiera seguir con el italiano que es el vigésimo primer idioma más hablado en el mundo con lo cual no tiene un ranking muy alto que digamos. Sin embargo, está siempre entre los idiomas mayoritariamente estudiados y esto se debe a la cultura, al arte, a la historia, a la literatura, a la arqueología, a la música, a la gastronomía, el diseño que Italia ha producido durante el siglo y que sigue produciendo. Tenemos cursos cuatrimestrales e intensivos de julio igual como en los otros idiomas y los niveles que presentamos van de la 1 hasta el B2 pero si hay demanda también tenemos de C1 y C2. Los horarios que ofertamos son de tarde y de sábado precisamente para ayudar a todo el mundo a poder seguirlos y de esta manera también desde América pueden entrar a nuestros cursos online. El equipo de profesores de italianos ha sido pionero digamos en el centro usando el campus virtual de la Universidad Complutense de Madrid ya desde hace unos 5 años. Hacemos un uso extensivo de esta plataforma donde los alumnos encuentran no solo todo el material que se ha dado en las clases sino también el material complementario para el trabajo en casa que consiste en videos lecturas gramática léxico y muchísimo más y ejercicios online. Una plataforma fundamental que nos apoya tanto a los alumnos como a los profesores en la modalidad presencial y más que nunca ahora en la modalidad online. Tenemos cada año entre noviembre y diciembre varias pruebas de nivel Erasmus una docena de pruebas y para cualquier destino en lo que necesitan italiano que pueden ser suiza mayoritariamente en suiza y en Italia. Normalmente se les pide el B1 que de ahí la importancia de comenzar cuanto antes con el estudio del idioma porque el B1 se alcanza en tres cuatrimestres y al final también damos dos veces al año exámenes de acreditación siempre del nivel B1. Quería terminar la presentación de italiano con cuánto nos cuentan unos alumnos de italiano que han estudiado en el cuatrimestre pasado. Yo estoy por empezar mi cuarto curso con la escuela superior de idiomas complutensia. Para mí hay varios puntos. Voy a meter el vídeo desde mi presentación quizás funcione mejor. Yo estoy por empezar mi cuarto curso con la escuela superior de idiomas complutensia. Para mí hay varios puntos con la diferencia entre el tema. Pues mi experiencia de estudiar italiano con los cursos de la complutensia la verdad es que está siendo muy positiva. Mi experiencia cursando a dos italianos con los computensia fue fantástica. Aprender italiano en el caso que tenemos en el caso que tenemos en el caso de un profesor que tenemos en el caso de un profesor que tenemos sobre el estudio como despertar de estudiar eso es sencillo. En cuanto a la situación del COVID me parece que han estado muy preparados. En mi caso en el caso de italiano no perdimos ni una sola lección es decir que a la semana de declararse el confinamiento ya estábamos a las clases que ya son y mi profesor nos dio la mayor cantidad de facilidades posibles para poder sacar adelante el curso. Gracias a contar con la plataforma Zoom pudimos seguir con la comunicación oral entre compañeros gracias a su división por salas y la semana y la semana creo que los cursos están muy bien enfocados y permiten avanzar bastante rápido las clases no se aseñen estrictamente a la teoría sino que muchas veces te pueden dar consejos o información cultural acerca del sitio donde tienes pensado oír o donde se habla el idioma de clase y luego tenemos la cantidad de recursos que aportan quiero decir que no solo se basan en el libro que te recomendarán comprar sino que mediante la plataforma virtual te van a dar muchos recursos y la verdad es que no solo me aplican un desconto en la matrícula sino que también me aportan créditos de libre configuración al expediente así que la verdad es que yo lo recomendaría a cualquier persona que quiera estudiar italiano no solo a estudiantes de la competencia sino en general a cualquiera bien entonces tras la exposición de nuestros alumnos de italiano quisiera seguir con el próximo idioma que tenemos que es el coreano aquí igual como en los demás idiomas presentamos cursos cuartidenciales de 60 horas intensivos de 40 también en horario entre semana de tarde y el sábado y además el centro idiomas cumplutense es centro examinador desde el 2011 del topic que es el examen de aptitud de lengua coreana desde 35 años inscritos que tuvimos ese primer año las matrículas han aumentado tanto que este año en octubre tendremos una convocatoria con unos 100 inscritos en este topic del 72 de hecho a partir de 2021 estamos planificando ya ampliar a dos convocatorias al año una en mayo y una en octubre además tenemos también breves talleres de preparación para el topic que se organizan unos cuantos días antes del examen para ir todos más preparados y sacar también muchos resultados mejores el próximo idioma importante que tengo bueno realmente son todos importantes los idiomas de mi sección pero no puedo dedicar tanto tiempo a todos el árabe el árabe es curioso porque el árabe es la cuarta lengua más hablada en el mundo con más de 280 millones de hablantes nativos esta lengua oficial o cooficial de 26 países además es una de las lenguas oficiales de la ONU hay árabe hablantes distribuidos en los cuatro continentes en todos los países del mundo lo que le confiere a esta lengua un carácter realmente ampliamente rentable en idiomas complutenses enseñamos el árabe estándar que es la lengua moderna usada en los medios de comunicación y en ambientes formales desde el principio se hace partícipe al estudiante de la diglosía característica de esta lengua mostrando las diferentes variedades de una forma natural y amena para ampliar el espectro de la lengua cotidiana si has intentado aprender árabe y te ha resultado tedioso o incluso imposible pues si pruebas en idiomas complutenses comprobarás que el método de nuestro profesorado es súper comunicativo y quedarás asombrado de lo rápido y mucho que puedas aprender en tan solo un cuatrimestre y pasaría ahora al chino que es nuestro próximo idioma igual como en los demás cursos idiomas departamos cursos cuatrimestrales intensivos y también de preparación al HSK además de estas lenguas presentadas hasta ahora en idiomas complutenses organizamos cursos también en los idiomas más hablados en Asia meridional que son el hindi y el persa además damos cursos en turco y también en swahili y todo eso para poder viajar trabajar o aprender nuevas culturas e enriquecer sobre todo el currículum lingüístico de cada uno pues muchísimas gracias y yo cierro la presentación aquí y vuelvo a aparecerles para pasar la palabra a mi compañera de lengua de signos española gloria tienes que activar el micrófono hola buenos días buenas tardes buenos días en américa buenas tardes en europa buenas noches en ciertos sitios donde nos pudieran ver bueno a mí me toca mi sección que es lengua de signos lengua de signos en españa lengua de señas en hispanoamérica es lo mismo la nomenclatura a veces también se utiliza aquí en españa lo que pasa es que bueno es mayoritario lengua de signos aquí en españa bueno voy a ir con mi presentación voy a intentar responder a todas las preguntas que me han ido realizando a lo largo del tiempo que es la lengua de signos que es la lengua de signos pues la lengua de signos es una lengua con estatus de lengua es una lengua natural con estructuras gramaticales perfectamente definidas y cuyo proceso de adquisición se asemeja mucho al de las lenguas orales o sea es una lengua como las lenguas orales lo que ocurre es que el canal de recepción y de expresión es distinto que es en nuestro caso el viso gestual y en el caso de las lenguas orales el hablado la comprensión la comprensión de audio comprensión escrita nosotros tenemos comprensión visual ¿vale? la lengua de signos ha sido considerada siempre pues como un sistema de gestos sin estructura que no podía tener actividades cognitivas complejas pero no es así en estas últimas décadas los estudios demuestran y han demostrado que la lengua de signos es una lengua en el sentido pleno de la palabra comparte con las lenguas orales características fundamentales a nivel estructural a nivel neurolingüístico a todos los niveles es transmitida de generación en generación padres sordos se lo transmiten a niños sordos niños oyentes etcétera ¿para qué sirve? pues sirve para romper las barreras comunicativas que existen y para hacer mucho más fácil la vida a aquellas personas que precisan de su uso que tienen necesidad de utilizar la lengua de signos la siguiente pregunta es una pregunta que me preguntan siempre ¿la lengua de signos es universal? no y es un no rotundo erróneamente se cree que es como el esperanto ¿no? o que ah bueno hacemos así con las manos ¿me entienden en todos los países? no cada país tiene su lengua de signos cada país tiene su vocabulario cada país tiene su cultura y cada lengua de signos va adaptada también a la lengua oral de cada país ¿vale? en España por ejemplo hay reconocidas oficialmente oficialmente desde el año 2007 dos lenguas de signos la lengua de signos española y la catalana por haceros una idea el resto o sea la lengua de signos española se utiliza en todo el territorio español solo que con diversos matices dialectales dependiendo si es norte sur etc ¿qué ocurre con las lenguas de signos del resto de los países? pues cada una tiene la suya propia que es completamente distinta de la española de la catalana la lengua de signos argentina es distinta de la colombiana la ASL es diferente de la BSL es decir la American Sign Language es distinta de la British Sign Language etcétera ¿vale? o sea que para nada es universal existe hay un sistema que es el sistema de signos internacional pero que no es lengua es un sistema de signos para en ciertos momentos de congresos etcétera poder interactuar unas personas con otras para pues eso todo lo que es congresos de lingüística sordera y todas estas cosas ¿cómo aprendemos? ¿cómo se aprende? la lengua de signos en idiomas complutenses bueno ya han dicho mis compañeros ¿no? y en idiomas complutenses nosotros nos regimos por el marco de referencia europeo de las lenguas que es un documento elaborado por el Consejo de Europa donde se definen absolutamente todos los matices y todos los niveles del dominio lingüístico que debe tener una persona para superar un nivel de cada lengua ¿no? cada nivel perdón cada nivel se corresponde con un curso académico no no depende nosotros en lengua de signos tenemos el A1 A2 y luego el corpus del B que llamo yo es que ahí está todo el proceso de asimilación de la lengua de signos y va desde el B1-1 B1-2 B2-1 B2-2 pero luego ya C1 y C2 vuelven a ser en un solo curso ¿vale? es difícil aprender lengua de signos pues es tan fácil o tan complicado como el aprendizaje de cualquier otra lengua dependiendo entre otros factores por ejemplo de las capacidades o habilidades de cada uno ¿cuánto tiempo me lleva a aprender inglés? ¿cuánto tiempo me lleva a aprender francés? italiano su agilis su eco cada uno aparte tiene su propia idiosincrasia ¿no? pero la experiencia en lengua de signos nos indica que el alumno desde el primer día ya empieza a expresar y a comprender e incluso interactuar en lengua de signos ¿vale? o sea que no os asustéis como decía algún compañero mío no os asustéis porque lo único que tenéis que aprender son los tiempos es un tiempo un poquito más no se puede uno poner nervioso y hay que mirar utilizamos un método comunicativo y eminentemente práctico donde la importancia se le da a la interacción la comprensión no es auditiva ni es escrita sino que es visual tú tienes que aprender a entender comprender unas manos y una gestualidad se da importancia a las experiencias personales también de cada alumno como por ejemplo yo necesito aprender esta parte y puedo estar en una tutoría con un profesor nosotros hacemos bastantes tutorías aparte con un profesor para decirme mira ¿por dónde puedo ir por aquí? ¿no voy bien por allá? entonces sí que tenemos partes de tutoría o damos una tutoría a la semana por alumno para que vosotros podáis preguntar vuestras dudas y vuestro camino a seguir cada uno la principal diferencia con las lenguas orales ya os he dicho que es lo visual espacial entonces a los estudiantes oyentes pues nunca se le ha fomentado esta parte este aprendizaje de la memoria visual nosotros lo primero que hacemos es trabajar esta memoria visual además de por supuesto al mismo tiempo la gramática el vocabulario el resto de componentes de la lengua por eso es muy importante la actitud activa de nuestros alumnos y también que participen un montón también es muy conveniente dedicarle tiempo igual que le dedicáis al inglés al francés al alemán para hacer deberes fuera del contenido de la clase para ello también nosotros proporcionamos estrategias para que el alumno también sea autónomo y pueda modular su nivel de aprendizaje y ser autónomo en el estudio de la lengua los niveles de conocimiento ya os los he dicho antes van de la 1 hasta el 2 este verano este verano pasado hemos tenido opción a la lengua de signos que ha resultado además no es un nivel como tal pero es una introducción para aquella gente que quiera probar a ver si les gusta o no les gusta y hemos tenido la verdad que resultados súper súper positivos ¿quiénes pueden acceder a nuestros cursos? pues como ha dicho nuestra directora personas mayores de 16 años que están interesados en aprender lengua de signos en el A1 no hay ningún tipo de requisito de acceso para el resto de niveles si debes justificar previamente que has conseguido niveles anteriores o realizando una prueba de nivel a través de plataformas online de streaming ¿para qué estudiar lengua de signos? es una pregunta que me preguntan siempre ay que no sirve para nada es oficial es una lengua cooficial hay muchos sordos que la necesitan pero hay muchas otras síndromes que por ejemplo el síndrome de edad aunque también utilizan la lengua de signos con estos niños pues para mejorar tu profesión favorecer una inclusión en la comunidad de la comunidad sorda en la sociedad porque lo necesites para tu trabajo por satisfacción personal por conocimiento de otras lenguas oficiales alternativas por lo que quieras es importante tener una motivación para estudiar este tipo de lenguas y deciros que debido a la situación actual nuestras clases se imparten online ¿online por qué? fijaros si yo me tengo que poner una mascarilla ahora mismo y tengo que hablar en lengua de signos como hay muchísima mucho apoyo vocal lo que no puedo es dar al mismo tiempo no puedo hablar me quito me la quito me la pongo entonces hemos hecho los cursos en streaming nos ha resultado estupendo y queremos seguir así porque es que la gente la verdad es que los ha pedido en futuro en un futuro no sé si nos deja este bicho que llaman pues podremos volver a las presenciales eso esperamos todos y quiero simplemente muy cortito hablar un poco en lengua de signos para aquellas personas sordas que me pudieran estar viendo porque no hemos podido con este tipo de formato utilizar un intérprete ni nada por el estilo entonces muy cortito voy a hablar un poquito para las personas sordas muchas gracias a todos por escucharme a ver hola hola a todos muchas gracias por haber estado ahí durante la presentación y además tan activos en el chat en las preguntas vamos a pasar ahora a esa segunda parte que es la más importante donde vamos a contestar aquellas preguntas que más votos han recibido que pueden ser de mayor interés para más miembros del público de la audiencia y bueno voy a ir pasando la palabra a aquellos de mis compañeros que puedan contestar estas preguntas de la mejor forma posible vamos a ver pues tenemos a ver nos pregunta Cristina y hay mucho interés en esta pregunta si una vez que termine la pandemia vamos a seguir ofreciendo cursos online y que hay muchos alumnos que podrían estar interesados esta si me permitís la voy a contestar yo por supuesto nuestro plan a seguir nuestra hoja de ruta por así decir es seguir ofreciendo una doble modalidad queremos seguir ofreciendo los cursos online porque han funcionado muy bien y sobre todo porque es muy cómodo para muchas personas pero también para personas que no están en España y en Madrid y que pueden sin embargo estudiar un idioma de forma igual que presencial tened en cuenta que es en streaming vuelvo a repetir eso quiere decir también hay muchas preguntas hay muchos votos a esta pregunta que son clases síncronas estáis con vuestro profesor las dos horas que dure la clase estáis con vuestro profesor con vuestros compañeros como si estuvierais en una clase presencial ¿de acuerdo? no no son clases indiferido si faltamos a una clase pues faltamos a una clase igual que cuando faltamos a una clase presencial creo que con esa respuesta no sé si queréis que aclare alguna cosa más pero son clases en streaming síncronas no indiferido ¿de acuerdo? y por supuesto abiertas a cualquier persona de todo el mundo de hecho es enriquecedor que haya personas de todo el mundo otra pregunta que tiene muchos votos tiene que ver con Erasmus la pregunta es el título que se obtiene el certificado también preguntaban por supuesto cada vez que se finaliza un curso obtenéis un certificado de las horas el curso el nivel etcétera que acredita que habéis completado el curso con éxito por supuesto ¿sirve ese certificado para el acceso a los Erasmus? aquí voy a dar la palabra a mis compañeros aquel de vosotros que creo que es Richard en este caso que más pruebas Erasmus realiza os puede contestar si no siempre podéis recordar contestar o sea contestar perdonad entrar en nuestra página web idiomascomputense.es donde tenéis toda esta información ¿de acuerdo? Richard ¿estás por ahí? aunque sea en audio ¿me escucháis? sí ahora entiendo bien la pregunta sobre las pruebas Erasmus y la validez del certificado vale si necesitan hacer la prueba Erasmus si ya tienen un certificado nuestro de idiomascomputense pues lo mejor ahí es ponerse en contacto con secretaría en secretaría tienen todas las tablas y son las tablas que se refieren a lo que es exactamente necesario para 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 una prueba de nuestro una prueba de la facultad y esto lo mejor es escribir directamente a secretaria idiomascomputense arroba ucm.es para no entrar ahí porque prefiero ahí que se pongan las cosas por escrito para que lo tengáis en vez de hacerlo de forma verdad en principio sí pero hay que confirmarlo con lo tal porque la gente usa los certificados Erasmus para varios fines entonces no siempre es el mismo fin y tenemos que examinar cada caso como si fuera un caso individual entonces recomiendo que escribáis a secretaria muchísimas gracias Richard otra pregunta que está relacionada es si si vienen de la escuela oficial de idiomas y se pasa a idiomas complutense hay que hacer algún examen o prueba yo creo que puedo contestar a esta pregunta y correcidme por favor si me equivoco mis compañeros conviene que hagáis nuestra prueba de nivel es una prueba de nivel veis como Richard asiente porque muchas veces podéis tener incluso más nivel del que creéis entonces en la prueba de nivel que ahora mismo se están realizando online en streaming con los coordinadores os van a decir exactamente cuál es el nivel más apropiado para que podáis cursar con nosotros entonces lo recomendable es que una vez que entráis en la página de matrícula elegís la fecha de la prueba de nivel que os viene mejor y podéis hacer esa prueba de nivel vamos a ver más preguntas que hay por aquí a ver tenemos cursos este año para exámenes oficiales ahí se voy a dar la palabra de nuevo al coordinador de inglés vale hombre hay muchas formas de examen oficial entonces voy a intentar ser breve también recuerdo las personas que se pueden contactar conmigo cada miércoles para preguntas individuales y luego voy a pasar a la gente correspondiente para que el código para el chat de MIT para hacer mi pregunta sin igual de salud en principio los exámenes de Cambridge se están haciendo de forma presencial en cuanto las condiciones lo permitan es decir obviamente nuestra sesión de marzo lo tuvimos que posponer hasta julio y en cada caso estamos en las manos de las decisiones que puedan tomar el gobierno central local incluso la misma universidad nuestra idea es que la gente que hace la preparación de Cambridge con nosotros sigamos a hacer el examen presencial en marzo y si no por el caso obviamente damos consejos sobre los pasos a seguir en caso de que hay que aplazar la fecha o buscar otro fórmulo y no sé si otro de mis compañeros que tengan exámenes oficiales quieren entrar para hacer un comentario si si por favor voy a dar la palabra a Braña que también tiene el examen oficial de ESD os hemos comentado las dos Braña por favor si estás por aquí en la presentación hemos ofertado un taller gratuito era un taller breve pero sí que tuvo éxito y lo tenemos pensado seguir con él también para que los alumnos que quieren hacer más exámenes de ESD pueden aprovechar y practicar la parte oral si hay interés y lo puedo hablar con los alumnos luego también podríamos ofertar un curso preparativo un taller más largo un taller para el examen escrito estamos abiertos para todas las propuestas muchas gracias Braña Max también nos puede informar sobre otros exámenes oficiales como se ha contado en su presentación Max por favor si efectivamente el NOKEM que presentamos en julio para japonés tenemos siempre en el mes de mayo junio por ahí unos talleres específicos para prepararse al N5 N4 N3 N2 N1 los distintos niveles de este examen son talleres cortos pero que transmiten una cierta seguridad y capacidad de enfrentarse al examen lo mismo también con el topic el examen de coreano unos cuantos días antes de la convocatoria del examen tenemos unos talleres de tres días de una hora y 40 cada uno más o menos en el en cada día se practica una destreza y valen para tanto para topic 1 como para topic 2 que sabemos que estos dos niveles incluyen los seis niveles del topic de coreano perdón estaba dándote las gracias Max que no había encendido mi micro bueno otra pregunta interesante aparte de la edad recordad es a partir de los 16 años inclusive me preguntan si hay que tener 18 no es a partir de 16 años de acuerdo y sin fecha de límite obviamente preguntan hay bastante hay bastantes votos si por ejemplo dice Silvia estoy pendiente de saber mi horario de cara a las prácticas que realizaré este año eso os pasa a muchos si me matriculo y luego no puedo asistir tengo posibilidad de cambio sí siempre y cuando el nivel en el que estés ubicada por tu por tu prueba de nivel y demás tenga ese abanico de horarios depende mucho de los niveles y de los idiomas en caso de que no pudieras porque finalmente se te solapa y es realmente imposible podrías simplemente solicitar la devolución de matrícula pero no hay ningún problema ¿de acuerdo? y para más información por supuesto consulta la secretaría y nuestra web ¿vale? nos preguntan si se pueden matricular alumnos de países fuera de Europa por supuesto por supuesto y es lo que queremos queremos que idiomas complutense salga fuera de las fronteras y ya habéis visto que es muy internacional muy multicultural nuestros profesores son bilingües nativos de verdad el profesorado no es porque estén delante ahora escuchándome tres de los coordinadores pero son fantásticos y por supuesto sois todos bienvenidos siempre nosotros encantados de cuantos más mejor de todos los países que pueda ser eso enriquece mucho las clases mucho más que una clase donde todos los alumnos son del mismo lugar por ejemplo Richard pide la palabra cuando quieras perdón no sabía mejor forma de pedir la palabra no sé si ha quedado un poco bruto no por eso intentamos ofrecer una amplia gama de horarios es decir este verano por la demanda que había desde Centroamérica ofrecí un curso por la tarde que antes no lo ofrecimos y en este grupo tuvimos gente de México de Bolivia de Ecuador pero también al contrario las clases nuestras que empiezan en inglés que empiezan las 9 de la mañana a lo mejor conviene que alguien que está en Singapur o Taiwán o China o lo que sea entonces ofreciendo un gran número de horarios y variedad de horarios esperemos llegar a la máxima número de países y personas en esos países posibles exacto muchas gracias Richard al hilo de esto otra pregunta relacionada es que efectivamente nuestra página web indicamos que hay una serie de cursos que no van a ser en streaming sino que son en el campus son presenciales en el campus Almudena nuestra coordinadora de francés nos puede informar sobre eso Almudena estás por ahí por favor sí aquí estoy sí nosotros hemos sido muy optimistas ay perdón sí hemos sido muy optimistas y hemos seguido con dos cursos presenciales no sabemos si van a poder realizarse o no estamos pendientes de la situación de Madrid que todos sabéis o sea que nosotros queremos igual que todos si pasa la pandemia seguir con cursos en streaming y cursos presenciales descuentos es una pregunta importante claro a ver voy a intentar contestar si me equivoco por favor correcidme mis compañeros pero sí sí que los hay claro que hay descuentos no solamente hay descuentos para alumnos con Plutense también hay descuentos por ejemplo si haces el primer cuatrimestre se aplica un descuento para el segundo cuatrimestre toda esta información sobre los precios descuentos etcétera podéis consultar de nuevo en nuestra página web miguemasconglutense.es puntoes es verdad sí vale a ver qué más preguntan preguntan si las clases serían en el campus de Monfloa bueno si fueran presenciales sí normalmente nuestras clases están ubicadas en el edificio multiusos que es donde solemos estar nosotros también presencialmente cuando se puede pero para evitar problemas de salud ya sabéis y por la situación que vivimos hemos decidido dar el paso también a online cuando las clases sean presenciales volveremos al campus de Monfloa claro por supuesto a ver preguntan también si hace falta un libro específico para las clases en streaming aquí voy a ir dando la palabra a los distintos coordinadores porque dependiendo del idioma va a haber unas situaciones u otras ¿de acuerdo? entonces Richard si quieres contestar tú en primer lugar por favor vale intentaré ser breve depende un poco estamos obviamente los editoriales han cambiado mucho su forma de funcionar con el sistema de la pandemia los cursos de inglés si requieren material y este material dependiendo del nivel que estudias tendrás la opción o comprar el libro desde casa del libro o Amazon o lo que sea o comprar el libro en formato digital pero en todos los cursos nuestros se sigue un libro la mayoría de estos libros valen para hacer dos cursos es decir si entras en el nivel first certificate stage one y estoy intentando contestar mi amigo el amigo Carlos en el chat si entras en el first stage one el libro que se usa para el first stage one también para el first stage two entonces pero en todos los casos si hace falta comprar material esta información lo publicamos una vez que la persona está en el grupo pero si hay que adquirir la material correspondiente a cada curso y camino ok ahora puedo contestar yo gracias Braña ok pero puedo contestar yo en el caso de Alemán sí que también trabajamos con con libros estos libros son digitales en todos los niveles trabajamos con los libros en la plataforma Blink Learning que es muy muy útil muy interactiva el libro es igual que un libro en papel pero es digital y permite pues variedad de ejercicios y estos libros además son muy económicos un libro cuesta entre 8 y 10 euros gracias de acuerdo Max por favor sí en el caso en el caso de la sección de idiomas orientales italiano es un poco más variegada la cosa pero para italiano japonés chino sí tenemos libros de textos bien definidos que se pueden comprar para los otros idiomas hay material propio que han elaborado los profesores y todo eso se indicará el primer día de clase también en italiano utilizamos dependiendo del tipo de cursos material como se llama el electrónico o material en papel porque suele ser más barato en papel entonces hay cursos también que seguimos libro real real físico papel y quiero no sé si Almudena quiere hablar sí sí igual que vosotros el alumno va a poder elegir entre el manual de papel o digital porque las editoriales con las que trabajamos han digitalizado los libros Gloria voy nosotros tenemos todo el material digitalizado no hay libro evidentemente pero tenemos muchos vídeos mucho material que nosotros proporcionamos al alumno no hace falta vídeo digo perdón no hace falta libro muy bien bueno voy a ver qué más preguntas hay nos preguntan también si va a ver si hay algún curso de inglés científico como tal no entiendo muy bien inglés científico a lo que te refieres si tenemos cursos especializados de inglés para profesorado por ejemplo pues enfocado sobre todo a profesores universitarios de todas formas voy a dar la palabra a Richard que te puedo informar mejor perdón o no en este caso siendo honesto o no en inglés científico ahora mismo lo que se llama el ESP o el English for specific purposes es una cosa que obviamente cada año lo tenemos sobre la mesa y lo vamos planteando lo están mirando antes si estamos trabajando con un editorial sobre inglés para medicina inglés científico es un campo más amplio y lo que podemos hacer es incluso sondear el interés que hay en este tema porque hay lo que sería quizás sería un curso más corto y más específico porque realmente hay una diferencia el inglés científico suele ser más fácil incluso o sea yo soy matemático y sigma es sigma y fórmula es fórmula pero si estás entrando en los tecnicismos ahora mismo no tenemos algo específico pero estamos cada vez mirando más posibilidades para talleres cortos para cosas de ESP o English specific purposes entonces estas personas me pueden escribir de forma directa y lo voy o dejar su correo con secretaria y dices pregunta para inglés y le voy contestando de forma individual en cuanto tenga más información muchísimas gracias vamos a ver nos preguntan si las clases de streaming quedarán grabadas os he comentado antes que es exactamente igual que cuando vamos a una clase presencial esto también es una clase presencial en la que estamos todos presentes ahora mismo de manera síncrona eso quiere decir que si no podemos asistir a la clase pues hemos perdido esa clase no sé si creo que he sido muy clara si fueran grabadas serían cursos enlatados y pierden toda la frescura de un curso en tiempo real digamos en directo apostamos más por eso para que haya comunicación entre vosotros si no es escuchar pues acompañaros hablando al profesor hablando sin tener ningún contexto por eso no se graban ¿de acuerdo? preguntaban a ver si el valor de créditos y matrículas varía dependiendo de si es español o español por supuesto es el mismo para todos créditos FTS eso quiere decir que están reconocidos de manera internacional entonces esos créditos que se solicitarían en vuestra institución son créditos oficiales ¿de acuerdo? a ver ¿qué más? ¿número de estudiantes para ese formegrupo? ¿cuál es el número mínimo de estudiantes? eso depende de muchos factores no tiene una respuesta fácil si el grupo es excesivamente pequeño y digamos que son solo tres alumnos pues no se va a formar pero no hay un número determinado cada caso lo estudiamos en su contexto y le tratamos de dar la solución más satisfactoria para los alumnos y para el centro a ver más cosas a ver a ver aquí tenéis una que puede podéis contestar vosotros también ¿cómo se van a realizar este año los exámenes de certificación? ya se están haciendo ya se han hecho más de uno y más de dos entonces exámenes de certificación podéis ir tomando la palabra en el orden en que estáis en cámara Richard puedes empezar tú vale muy buenas perdón porque es un poco tope con los botones del micro sí hemos hecho incluso la demanda para los exámenes de acreditación nos ha pillado un poco por sorpresa incluso hay tenido que montar sesiones en junio julio y ahora mismo en septiembre acabamos de hacer una sesión muy grande y vamos a seguir haciéndolos si están haciendo online obviamente por las razones obvias y vamos a seguir haciéndolos y vamos a seguir haciendo los exámenes de acreditación en formato online no voy a entrar en todos los detalles de cómo se hace el examen ahora porque no es el lugar ni el momento pero sí existen y sí se van a seguir haciendo toda la información de todas formas sobre exámenes de acreditación también la tenéis en nuestra página web y se están haciendo online efectivamente ¿Rania? vale en el caso de Alemán ¿Rania os puede comentar del OSD que se ha hecho presencial? exactamente pues justamente el pasado día 17 de septiembre la semana pasada ¿Rania no te oímos? no sé si soy sola yo tengo cámara encendida ¿Hola? ¿me escucháis? ok entonces en el caso de Alemán hemos hecho el examen este este año y no hemos hecho el examen de certificación normalmente se hace el examen de certificación nivel B1 pero como han coincidido las fechas pues este año hemos hecho solamente este ha sido un examen presencial siempre respetando todas las normativas de de la protección de COVID-19 Max pues sí en italiano hicimos los exámenes de acreditación del B1 en todas sus partes ha sido un examen online sin ningún problema no hubo problema y y el otro examen que vamos a tener ahora es el del topic que se va a dar el 17 de octubre con todas como ha dicho Braña manteniendo evidentemente todas las medidas que nos marcan la comunidad autónoma el gobierno el regional todos y bueno si se llega a un cierre de nuevo total pues evidentemente no podremos dar el topic y habrá devolución a las personas que se han inscrito pero si no lo vamos lo tenemos en programa así que y eso será presencial así que tenemos las dos las dos formas los exámenes oficiales de no de japonés y de topic no contemplan de momento una versión online vale si en francés hemos tenido la semana pasada los exámenes de acreditación de B1 y B2 y los hemos hecho también online y sin ningún problema y seguiremos online pues mientras que sea necesario y después ya pasaremos a presencial otra vez en lengua de signos no hay exámenes de acreditación obviamente es una lengua cooficial del estado español entonces no hay una no hace falta y además como no es universal pues no podemos estar acreditando español en Rusia tengo así en español en Rusia no tiene sentido claro preguntaban también por ejemplo Silvia si si se pueden combinar dos niveles en un mismo año claro por supuesto es lo que solemos hacer todos estudias en el primer cuatrimestre a 1-1 y si apruebas que seguro que sí pasas a la bueno seguro que sí si estudias esas cosas pasas a la 1-2 ¿de acuerdo? y ya al año siguiente a la 2-1 y así vas subiendo en el marco común europeo el certificado que obtenéis tiene validez toda la validez del mundo puesto que está regido por el marco común europeo lo podéis presentar en cualquier lugar de Europa y van a entender bueno de Europa y de fuera de Europa van a entender qué significa tener un B1-1 qué significa tener un C2 por ejemplo acreditación de Erasmus nos preguntan también a principios de octubre tenemos la reunión con las personas encargadas de Erasmus este año como os podéis imaginar por la situación de la pandemia el tema Erasmus no sabemos muy bien cómo va a ir pero sí os puedo decir que en cuanto la oficina de relaciones internacionales nos dé las fechas nosotros nos pondremos manos a la obra como siempre y se publicará en la página web idiomas competencias claro y una pregunta sobre si el profesorado es nativo que ya he contestado y preguntan si los profesores de inglés son americanos entiendo norteamericanos Richard voy a contestar en el chat no todos mis profesores son nativos pero son buenísimos profesores yo no creo que una persona tenga una profesora por ejemplo que nació en Argentina pero después hizo su master en Estados Unidos y habla inglés bastante mejor que yo por cierto hay que discriminar de forma la cosa es que son profesores de una alta calidad y tengo la mayoría son de Estados Unidos Irlanda y Gran Bretaña la pregunta que siempre tengo si enseñáis inglés americano o británico inglés ahora está mezclado en todo entonces como 75% del mundo habla un inglés americano enseñamos enseñamos las dos a la vez y puede ser que tú estás viendo un libro que usa un término británico y después el vídeo que te lo mandamos a ver usa un inglés americano no distinguimos inglés es inglés y se habla la única cosa que digo los profesores míos que no son nativos son buenísimos o sea que no hay ningún problema muy bien muchas gracias Richard vamos a ver otra pregunta los cursos o talleres idóneos para hacer la acreditación de Erasmus hay cursos específicos para el examen de Erasmus para prepararlo de nuevo os invito a que vayáis a nuestra página web donde se van publicando las fechas como matricularse etcétera etcétera suelen ser talleres cortitos ahí os está enseñando Richard que podéis contactar con él también el coordinador de inglés y os va a dar toda la información nos pregunta también Silvia a ver es que hay tantas preguntas que no sé esta creo que ya la hemos contestado tengo que matricularme y pagar antes de hacer la prueba de nivel en caso de no acceder al nivel deseado ¿podría cancelar la matrícula y recibir reembolsos? sí eso es muy fácil de contestar si finalmente no vas a realizar el curso pues sí claro si te devuelve salvo una pequeñísima cantidad puedes preguntar en secretaría o lo ponen ahora en el chat las chicas que están en bambalinas te lo pueden poner a ver descuentos ya hemos contestado también vamos a ver ah si está incluido el material preguntan el precio del curso no el precio del curso es el curso pero todo el material adicional que es mucho creedme que los profesores ponen a vuestra disposición bien a través de campus virtual bien a través de Zoom bien en las plataformas que utilizan ese sí es gratuito claro cuando sois alumnos del curso tenéis acceso a todo ese material por supuesto bueno vamos a ir terminando porque son ya las seis y media sentimos no haber podido dar respuesta a todas vuestras preguntas pero de nuevo recordad que está nuestra página web idiomascomplutense.es así como el correo de secretaría que también está en la página web y los teléfonos para llamar si queréis información muchísimas gracias a todos por vuestra atención por vuestra participación Max pide la palabra dime Max yo solo quería decir que si tienen cualquiera que tenga preguntas específicas sobre idiomas orientales por favor escribir a icomplu.orientales arroba ucm.es ahora lo pondrán lo puedes poner en el chat si quieres eso es y si es específico de italiano icomplu.italiano arroba ucm.es lo pongo ahora en el chat gracias disculpa la interrupción nada nada no pasa nada bueno recordad que hay el gran sorteo y se sortea nada menos que un curso completo de manera totalmente gratuita ya os he dado las bases antes también están en nuestra página web y el resultado se publicará ahora no me acuerdo de cuándo a ver alguien que me eche una mano por favor aquí help en el chat lo podéis poner por favor mañana se publicará mañana me dicen por el pinganillo mañana mismo se publicará en la web y redes sociales o sea que si os toca mucha suerte a todos y espero que bueno pues que os toque a alguno de vosotros y veros por idiomas conflutense muy pronto online presencial o como sea me despido muchísimas gracias a todos muchas gracias a mis compañeros los que estáis viendo en pantalla y los que no estáis viendo que están ahí detrás de apoyo y esperamos que hayáis disfrutado del webinar tanto como nosotros hasta luego hasta luego chau